¿Qué es la acusación? En el día de hoy haremos que este foro experimental sea una sala de recolección de evidencias reveladoras sobre el sistema económico global. Lo mostraremos como una interesada y precisa maquinaria cultural que actúa a través de estrategias y tácticas en un perjuicio progresivo de la mayor parte de la población y sustancialmente en beneficio de unos cada vez más pocos. Se va a poder constatar cómo este control económico global perjudica y compromete la idoneidad de las democracias, el deber de los Estados para con los ciudadanos, el valor de la equidad de derechos, la estabilidad social y ambiental del planeta. También vamos a demostrar que las ciudadanas y los ciudadanos se encuentran desprovistos de legislación suficiente para protegerse de estas condiciones. Se podrá evaluar cómo los representantes parlamentarios surfean estos temas. ¿Cómo los Estados, debido a sus dependencias financieras, se encuentran cooptados directa o indirectamente por el poder de los grandes pules corporativos? ¿Y cómo estos determinan la configuración económico-política de un Estado a través de la creación o ausencia de empleo, el despido de las o los trabajadores, la calidad de vida política, social y cultural? El desafío de este día será comprender entre todes cómo llegamos a esta acusación, cuántas formas tenemos de visualizar esas complicidades entre Estados y finanzas, entre políticas y los distintos actores, qué consecuencias tuvo y tienen. A partir de ahora daremos inicio a una serie de audiencias orales en las que se irán exponiendo las pruebas que justifican la siguiente acusación. Se acusa al sistema económico vigente denominado capitalismo neoliberal y sus actores dominantes, precisas corporaciones bancarias, financieras, industriales, del control económico, político, social y epistemológico del mundo, interviniendo, dicho poder, en exponencial beneficio de estos actores dominantes y en perjuicio de la mayoría de los habitantes del planeta. Se acusa al sistema económico vigente de actuar sobre los marcos legislativos de los Estados, sobre sus políticas públicas. Se lo acusa de producir pobreza y desigualdad social, de actuar sobre los marcos formativos de una persona en la escuela, en la universidad y en toda forma de comunicación a través de los medios. Producir patriarcado, extractivismo, monopolios oligopolios, monocultivos, expropiación del patrimonio público, crear deudas ilegítimas y bloqueos. Organizar y movilizar fuerzas de intervención contra cualquier Estado, invadir con falsos propósitos pacifistas, crear guerras, golpes de Estados, violación de los derechos humanos y genocidios. Las acusaciones conforman cuatro núcleos estructurales de recolección de evidencias que son los siguientes. Núcleo número uno. Legislación y marcos legales insuficientes. Legislación y marcos legales insuficientes. Para contemplar derechos cívicos y humanos de la mayor parte de la población. Núcleo número dos. Responsabilidad regulatoria, formativa y educativa de los Estados a través de sus políticas públicas. Núcleo número tres. Responsabilidad financiera corporativa y de Estado. Financiera corporativa y de Estado. En el armado de copropiedades, conglomerados, oligopolios, carteles, monopolios. Y responsabilidad en imposición de patrones de acumulación, en reglas globales de juego financiero, en transferencia de deuda privada a pública, en tráfico de influencias, en imposición de políticas de ajuste. Núcleo número cuatro. Tácticas extremas de imposición de políticas económicas corporativas. Cuando esto no se logra a través de la coacción del poder político del Estado, se recurre a las fuerzas armadas nacionales o extranjeras. Derivado de estos cuatro núcleos nodales, se desprenden las acusaciones que trataremos de probar en estas audiencias. Vamos a tratar de demostrar que las condiciones desplegadas por la economía política para llevar a cabo eficientemente sus fines, en beneficio de unos pocos, son posibles gracias a un sistema de trampas y vacíos judiciales. ¿Cómo es posible que aprobemos sin instrumentos eficientes de protección un sistema económico que produzca algo tan cruel como arrojar a millones de personas a la pobreza? ¿Acaso no debería existir una legislación que considere balancear estas condiciones? ¿Acaso no es hora de que la humanidad pase a considerar ilegal la pobreza? Pero además, la acusación sostiene que es necesario dar lugar al hecho de no contar con una legislación eficaz contra cualquier forma económico-política de interrupción destitutiva de gobiernos democráticos, ya sean golpes de Estado suaves, mediáticos, financieros o de manipulación judicial. Cualquiera de estos son maniobras delictivas, al mismo tiempo que operan para detener la aparición de nuevos derechos e instrumentos públicos que frenen sus propias arbitrariedades. La mayor parte de la población se ve sometida a procesos confiscatorios de sus derechos. Intentaremos probar que el poder económico es de tal magnitud que atenta contra cualquier acuerdo previo de la ONU, de la Corte Internacional de la Haya o del Consejo de Seguridad. Siendo laxa y poco eficiente la legislación existente sobre paraísos fiscales y evasión fiscal, la acusación sostiene que hay evidencia de cómo el poder económico actúa mediante una batería de políticas públicas, favoreciendo el oligopolio de las corporaciones, el apoyo de las derechas mundiales a través de las especulaciones financieras, el financiamiento de campañas políticas, el tráfico de influencias, la corrupción, la apropiación de los espacios públicos, la especulación inmobiliaria, las construcciones ilegales, la responsabilidad social empresarial, el aprovechamiento de las crisis y las quiebras. Es relevante tanto el rol del sector público ante estos hechos, como así también las trampas del sector privado para intentar disciplinar al mercado, por ejemplo con golpes o corridas financieras. Esperamos que estas audiencias generen nuevos instrumentos legales y que dichos instrumentos contribuyan a mermar de algún modo la incidencia que actores económicos codiciosos poseen sobre una sociedad democrática y sus estados. Esperamos que estas audiencias dejen ver que los puntos ciegos legislativos contribuyen a ejecutar políticas públicas que causan, directa o indirectamente, extracción de patrimonio, explotación y mucho más. Se acusa al sistema económico-político vigente de causar inequidad social, de violar frontalmente los valores democráticos básicos, ya que inevitablemente el capitalismo genera desigualdades, limitando el potencial democrático al crear una disparidad en la distribución de los recursos económicos, políticos y de conocimiento. En este sistema los ciudadanos no son iguales, ni políticamente ni jurídicamente. Entra en contradicción con la noción misma de democracia. Este sistema económico-político produce violencia de clase, al discriminar al pobre con legislación, salario y abandono social. Abandona al producir ajustes cada vez más radicales, en grave desproporción con los salarios promedio. Al despedir masivamente trabajadores y trabajadoras. Al aumentar desmedidamente los servicios, el alimento, la vivienda. Al no poder el Estado no solo frenar la inflación, sino dar respuestas a este deterioro social. Según el economista Tomás Piketty, a comienzos de este siglo XXI, existen serios riesgos de volver a las desigualdades del siglo XIX. Esto ya es una realidad en algunos casos. Hay mil millones de personas en el mundo que viven en extrema pobreza. Varias organizaciones revelan datos exhaustivos del crecimiento imparable de la pobreza en el mundo. Mientras que desde comienzos de la crisis de 2008, hay el doble de mil millonarios. Este sistema ilegaliza al pobre y no a la pobreza. Refugiados sociales, excluidos, villeros, movimientos migratorios en general. Hoy, casi el 50% de la población mundial es pobre. Y esto es consecuencia del intercambio distributivo del sistema económico vigente. Podríamos asegurar que se les ha usurpado el estatus de ciudadanos. La economía es un fenómeno cultural. Una forma de producir sujetos humanos y jerarquías sociales. La acusación alega que sin la producción de una uniformidad cultural, el éxito de la trama conceptual del capitalismo neoliberal sería imposible. Esto produce efectos letales en marcos culturales y epistemológicos. No solo en instituciones y universidades privadas, sino también públicas. Adoptando modelos de formación profesional con clara inclinación a los rendimientos de mercado. A formar futuros eslabones profesionalizados para ocupar cargos en grandes y medianas empresas que reproduzcan de este modo los patrones de perpetuidad sistémica. Se mostrará cómo esta economía política se ha podido encauzar en nuestro ADN, nuestro cotidiano y nuestros valores. También, mediante el rol que cumplen los medios de comunicación, se ha ido instalando copiosamente desde lo molecular a lo sistémico, desde lo más afectivo a lo impersonal, desde lo más jurídico a lo más técnico. Quienes asesoran sobre branding a más de los primeros 40 países del mundo sostienen que el concepto de identidad competitiva es necesario puesto que el mundo se ha convertido en un solo mercado. Vamos a probar cómo la estructura cultural procapitalista, a través de sus distintas fundaciones, pauta y modela ideas, saberes, símbolos, creencias y conducta social. Hábitos adquiridos que impulsan ciertos comportamientos e inhiben otros. Se revelará cómo el poder económico formatea a la población desde el inicio de su desarrollo, configurándole un contexto social de aceptación de la norma en relación a las condiciones de intercambio laboral, afectivo y de producción impuestas. Por lo tanto, se trata de un sistema que abandona y limita el potencial de un niño. Un sistema que no produce incentivos para tener en cuenta el interés por los demás, sino meras cuestiones de competencia en relación al poder y la economía. Es sustancial situar que la condición de que esta complicidad social inducida exista es porque el propio sistema históricamente lo ha fomentado a través de propaganda y educación, a través de ejercicios de democracia extremadamente limitados. Vamos a tratar de demostrar que el capitalismo, para llevar adelante todos sus programas y fines, recurre a metodologías totalitarias y patriarcales. Desde la primera explotación, que es la del hombre para con la mujer en el hogar, se revelará cómo el patriarcado aparece con la propiedad privada y conforma la noción de familia, confiriendo el hombre roles específicos a cada miembro. Una genealogía en la que las mujeres son sometidas a determinadas funciones específicas en beneficio de la empresa familiar. Bajo normas creadas y llevadas adelante por uno solo de sus miembros, el hombre, expropiándole sus deseos, cumpliendo la mujer un rol de esclava o semi-esclava durante siglos y usufructuando el hombre su plusvalía, propiciando hasta hoy el trabajo invisible de las mujeres y su contribución no paga en la macroeconomía, auspiciando una fuerza laboral no remunerada. Se expondrá cómo estas prácticas se fueron normativizando en el tiempo, favoreciendo la discriminación y la violencia de género, agravado esto por los centros y los estados formativos, al no crear pautas claras de educación, salarios y legislación antipatriarcal. Expropiando derechos de igualdad, propiciando políticas antifeministas desde los parlamentos y quitándole a las mujeres soberanía sobre sus propios cuerpos, que es lo mismo que decir sobre su propia existencia. Vamos a tratar de probar que el modelo transnacional extractivista de recursos naturales y bienes culturales es una forma contemporánea de saqueo y colonialismo por parte de las compañías. Que el modelo transnacional extractivista produce un abandono de los procedimientos de control de antitoxicidad del medio ambiente, contaminación del agua por minas a cielo abierto y un uso no permitido de desechos tóxicos industriales. Incluso el Banco Mundial anunció que no apoyará proyectos de inversión económica de prospección y extracción de carbón. La industria extractiva nunca ha sido segura y siempre ha precisado zonas de sacrificio para contaminar. El paradigma económico dominante condiciona el calentamiento global que sus habitantes vienen padeciendo como consecuencia del libre comercio, combinado con la desinversión del sector público. Esto ha sido exactamente el máximo responsable del cambio climático. Parecería ser que lo que el modelo económico necesita para sostenerse a sí mismo es producir la inestabilidad del planeta. No hay control para que las multinacionales en los países más pobres no contaminen o exploten sus recursos naturales. Científicas y científicos del clima plantean que el calentamiento global es un gran peligro para la humanidad y que aún disponiendo de las herramientas que nos permitirían eludir la catástrofe, no son aprobadas por el gran dominio de la economía política. Vamos a probar que la ciudad se encuentra bajo el dominio de una gobernabilidad financiero y mobiliaria. Los espacios públicos son cada vez más reglamentados y precarizados. Las características básicas que entendemos hoy por gentrificación responden a la lógica de la ciudad bajo el signo del capitalismo neoliberal. Esto significa la división de la ciudad en clases sociales, la continua acumulación por desposesión de los barrios populares, la estrategia de abandono y desinversión como especulación por parte del Estado y la instrumentalización del arte y la cultura en una última etapa como forma de poner en valor la transformación de la zona. Estas etapas responden a los planes de convertir a la ciudad en negocio de inversores, una pérdida absoluta del derecho a la ciudad por parte de las y los ciudadanos. La fuga del patrimonio público se percibe en el abandono de hospitales, escuelas, universidades y centros culturales a través de despido de personal, desinversión edilicia, reducción de presupuesto para su funcionamiento o cierre total del establecimiento. Afecta la calidad de vida de las y los habitantes mientras los grandes inversores preparan su capital para adquirir esos predios en cuanto sea posible. Estos procesos no sólo atentan contra la pérdida de identidad de los barrios populares y la pérdida de derechos cívicos, sino que perjudican económicamente a la mayor parte de las y los ciudadanos, ya que estos tienen que reorientar sus servicios de salud y educación y sus consumos culturales hacia el sector privado. Estos procesos también responden a intereses de limpieza social y racial. Para concluir, las y los ciudadanos se ven sometidos a un destrato psicológico, emocional y económico. Que construir y sostener monopolios, oligopolios, conglomerados y carteles son partes fundamentales de esta estrategia. Se demostrará cómo el mundo está controlado por un grupo de corporaciones interconectadas en diversos porcentajes de copropiedad que acumulan el mayor valor accionarial de la economía global. Sólo un grupo de 147 corporaciones transnacionales son las que poseen el control total del capital global. Intentaremos probar que la injusticia distributiva llamada inequidad es llevada a cabo mediante distintos planes estratégicos, tales como acuerdos internacionales, coerción a políticas estatales de ajuste, endeudamiento ilegítimo de personas, comunidades y naciones, generando un superpoder de los bancos y financieras sobre la soberanía de los Estados. Vamos a tratar de probar que en ocasiones la presión de los grandes grupos económicos interviene hasta coaccionar la interrupción de un gobierno democrático, organizar y movilizar fuerzas de interrupción contra cualquier Estado, invadir con falsos propósitos pacifistas y generar golpes destitutivos. Esto es agravado por la violación de los principios del civismo, violación de los derechos humanos, bloqueos, genocidios, siempre en beneficio de un grupo nodal de empresas, bancos y Estados del mundo. Estas circunstancias merecen ser puestas en el contexto de los poderes económicos. En el siglo XX estas redes muestran cómo en años de la Guerra Fría el capitalismo y sus sujetos económicos recurrieron a diversas tácticas según cada país, región o periodo histórico para imponer su modelo económico neoliberal de fe en el crédito. Experimento que, entre otras cosas, les proveyó un antecedente muy importante de cómo obtener beneficios inconmensurables con tácticas de terror llevadas a cabo por fuerzas públicas o paramilitares. A fin de mantenerse en el poder y aplicar políticas que beneficien al sistema capitalista, un Estado puede estar en condiciones financieras de asegurarse un apoyo político mínimo y o contar con un aparato burocrático que funcione eficazmente para controlar y reprimir. En el caso concreto de Argentina, entre 1976 y 1982, recibió un volumen ingente de créditos provenientes de organismos multilaterales y bancos comerciales de diversos países industrializados. Por eso es pertinente exponer la responsabilidad empresarial y bancaria. Focalizar también en el rol y en la eventual responsabilidad de personas, instituciones o empresas que brindaron bienes y servicios u obtuvieron beneficios económicos mientras brindaban su apoyo político a la dictadura, consolidando el régimen y facilitando la ejecución de un plan criminal. Gracias. 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 Gracias.